¡Vamos allá! Olé, olé, qué caloré, qué pasé, pero a mí en que me encontré, me tiro en mi piscina, sin pensar en gabardinas, que las dejo en la oficina, hasta que llega el invierno, ahí. Olé, 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 esta semilla bendita puede freír papas fritas, sin aceite y sin sartén, solo bolas en el suelo, el calor hará el arruinzón. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Calor, menos te soporta, aunque viva así en la sombra, pero a pesar de los pesados yo prefiero estos calores, porque tengo mi piscina y olvido la gabardina. ¡Vamos allá! Calor, menos te soporta, aunque viva así en la sombra, pero a pesar de los pesados yo prefiero estos calores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!